Ponte cómodo y goza de mi lectura. Entre páginas blancas. Por Lady Pecosa. Voz al micrófono MS de Jesús para el canal de Odette Chica de Terry. Capítulo 11. Una dulce Candy. Candy despertó despacito como era su costumbre. Recordó que ella no había querido que Terry se fuera a la otra habitación. Y aunque él le había dicho que se iría, obviamente se había quedado dormido antes de poder hacerlo. Recordó que ella se había acurrucado más para hacerle difícil que se fuera. Sonrió cuando lo sintió acomodarse frente a ella. Le gustó que le hiciera acercarse a él que la arropara y abrazara. Entonces supo que él ya no se iría a la otra habitación. Y se durmió inmediatamente. Ahora no se atrevía a moverse. Él seguía durmiendo en la misma posición abrazándola. Igual que ella se aferraba a su brazo. Cuando abrió los ojos estaba frente a él. Su rostro estaba muy cerca de ella y lo observó. Entonces sintió como desde muy dentro de su corazón despertaba un sentimiento mucho más profundo de lo que ella misma recordaba. Lo amaba. Lo amaba mucho más que a nadie en toda su vida. Y aunque eso ya lo sabía, nunca antes había sido tan plenamente consciente como lo estaba haciendo en ese momento. Fue tal el impacto en su mente que no pudo moverse. Solo se quedó contemplándolo. Terry despertó en cuanto la sintió despierta. Pero no se atrevió a abrir los ojos. Podía sentir su mirada y tenía miedo de mirarla y no poder contenerse y besarla. Pero tampoco quería abrir los ojos porque entonces ella se levantaría y él se quedaría temblando de anhelo sin nada más que resignarse. Solo esperaba que ella se levantara pronto. Pero contrario a eso, se había quedado mucho más quieta. Incluso notó como la respiración de ella se había hecho mucho más pausada. Contrario a ella, la respiración de él se iba haciendo cada vez más agitada. La soltó. Por favor, Pecosa. Por favor, levántate ya. Su voz sonó con urgencia y notó la sorpresa de ella cuando le habló. También notó su disgusto. Mentalmente quiso calmarla. No te enojes, Pecosa. Es por ti. Lo hago por ti. Candy creía que él estaba durmiendo y cuando le habló, se sobresaltó. Pero en cuanto la soltó, se sintió rechazada y abandonada. Era una especie de recuerdo infantil que ella nunca alcanzaba a comprender. Se quitó de su lado alejándose. De él. Todo lo que pudo. Sentía ganas de llorar. Y quiso odiarlo, pero supo que no. Que nunca lo iba a poder odiar. Después de soltarla, él no se movió. Ella sabía que no dormía. ¿Por qué no te levantas y te vas tú? Le dijo ella recelosa. Porque yo no tengo ningún compromiso y a mí no se me va a hacer tarde, respondió Tere. Le dijo sin abrir los ojos mientras pensaba. Vete ya, Pecosa, porque si no me voy a levantar y te... Entonces notó que ella abandonaba la cama finalmente. La escuchó entrar en la ducha. Eran las 5.15 cuando vio el reloj. Bajó los pies de la cama y se agarró la cabeza con ambas manos apoyando los codos sobre sus piernas. No puedo dejarla sola con las pesadillas, pero tampoco puedo seguir así. Cada mañana es complicado no seguir mi instinto. Ya no quiso seguir pensando más. Se levantó y se fue a la cocina. Cortó varias naranjas quitándoles la semilla y las exprimió en un vaso. También cortó en rebanadas una manzana y la puso en un plato con un poco de miel. Además preparó un emparedado y los puso en el comedor. Se asomó a la habitación. Candy ya se había terminado de vestir. Le sonrió. Listo Candy, ya está tu desayuno. Cuando Candy se metió en la ducha sintió que le corrían las lágrimas por las mejillas. Terry no me quiere, pensaba. Solo es amable conmigo. Lo mejor es que busque otro lugar donde vivir, para que ya no generarle inconvenientes. El agua la ayuda a sentirse más tranquila, pero se sentía triste de todas formas. Para ella era muy difícil de asimilar la sensación de abandono y rechazo. Y más aún cuando se trataba de personas a quienes ella amaba, se vistió dispuesta a salir y más tarde pediría un permiso para ir a buscar hospedaje. Ya iba saliendo de la habitación cuando lo vio. Él tenía una sonrisa muy dulce y luego le dijo algo del desayuno. Ella volteó al comedor y vio lo que él había preparado. Otra vez deseó llorar, pero se contuvo y dijo. No es necesario. Gracias. Nunca desayuno. Bueno, déjalo. Después lo comeré yo mismo. Entró por un batín y se lo puso tomando las llaves del auto para llevarla. Tampoco es necesario que me lleves. Yo puedo ir sola y te aviso que a partir de hoy ya no voy a causarte más contrariedades, dijo Cate. Iba a caminar hacia la puerta, pero él la detuvo del brazo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Por qué estás tan molesta? Dijo Terry. Suéltame. Yo no estoy molesta por nada y ya me tengo que ir. Fuiste tú quien dijo que se me iba a hacer tarde. Terry se sentía asustado. No quería que se fuera así. Sí, sentía mucho miedo de perderla. Trató de calmarse, pero no la soltó. Por favor, Candy, no sabes a qué hora probarás bocado en este día. Y por lo que me dijiste, a veces no te da tiempo de comer en todo el día. Desayuna. Si me permites llevarte, aún tienes tiempo de desayunar. La miró y le sorprendió ver que estaba triste. Es verdad. No estás molesta. Estás triste. ¿Por qué estás triste, Candy? A Candy no dejaba de sorprenderle que siempre le adivinara todo lo que le estaba pasando. Bajó la vista y solo le dijo, yo necesito pensar. Pero vas a desayunar, ¿verdad? Si estás triste, es una razón más para que desayunes, dijo él. Candy sonrió. Ella misma utilizaba ese mismo argumento con los pacientes y siempre terminaba convenciéndolos. Además, la voz de Terry siempre lograba conmoverla. Asintió y fue hacia el comedor. Creyó que no tenía mucho hambre, pero descubrió que sí. Si había comido dos emparedados, si hubiera tenido más tiempo. Por fortuna, la manzana le ayudó a satisfacer su apetito por completo. Dejó que él la llevara en su coche. ¿Vas a llevarme en pijama, Terry? Él le sonrió. Sí. ¿Se te antoja? Por ahí debo tener otra pijama, si gustas. Nunca has estado en pijama todo el día, Candy. Ella negó con la cabeza. Ya no volvieron a hablar sino hasta que la dejó en el estacionamiento de la universidad. Candy, es muy agradable y divertido que me generes contrariedades. Por favor, no me dejes sin ellas. Le sonrió y luego volvió la vista hacia el frente, esperando a que ella entrara al edificio. Candy lo miró por un momento. La voz de Terry le pareció muy triste en la última frase. Candy caminó hacia el edificio mientras pensaba. ¿Se habrá dado cuenta que planeó buscar otro lugar donde vivir? Por eso me ha dicho eso. ¿Por qué me pareció tan triste? ¿Será que él no quiere que me vaya? Cuando llegó a la puerta del edificio, volteó a verlo. Entonces supo que en realidad ella tampoco quería irse a ningún otro lado y sonrió, diciéndole adiós con la mano. Esa mañana despertó muy temprano. Se sentía muy descansado, aunque la sensación de melancolía lo venía afectando desde hace un mes. No le daba tregua. Se preparó y fue hacia su despacho. Tenía mucho trabajo pendiente, así que lo mejor era iniciar lo más temprano posible. En cuanto se sentó frente a su escritorio, vio la correspondencia. Había un sobre distinto. Era color azul grisáceo y tenía membretado el nombre de Terrence Hengranchester. Lo miró con asombro. ¿Terry me está enviando una carta? No lograba salir de su asombro. Pero, entonces lo levantó. Sí, era un sobre del escritorio de Terry. Sin embargo, aunque no conocía la letra de Terry, esa letra con la que estaba escrito su nombre, Albert William Adley, le parecía muy familiar. Le dio vuelta al sobre y entonces vio el remitente. Candice White Adley. Sí, era la letra de ella. Sintió que se le cortaba la respiración. Era una carta de Candy, pero venía en un sombre membretado a nombre de Terry. Trató de esforzarse para encontrar algún sentido a eso, pero no lo encontró. Así que sin más demora abrió el sobre y sacó la carta. Sí, toda es la letra de Candy, aunque el papel también está membretado a nombre de Terry. ¿Qué es esto? Se preguntó. Entonces comencé a leer la carta, para terminar de darse cuenta que Candy se ha encontrado accidentalmente con Terry en el viaje de tren. Además, está compartiendo un camarote. Y se estarán viendo en la misma ciudad por todo el tiempo que Candy esté lejos de mí. Todo eso ya lo había desmoralizado bastante, pero las líneas que se quedaron grabadas en su alma y ya no habría fuerza humana que las borrara, parecían resaltar en el papel. Yo estoy muy, inmensamente feliz. Hace tanto tiempo que no me sentí así. No logro creerlo. Parece como un sueño tan anhelado que temo despertar y ver que no era verdad. Me siento increíblemente feliz. Hace tanto tiempo que no experimentaba estas emociones que me abruman y me parece que no las puedo contener dentro de mí. En mucho tiempo, no había vuelto a leer tanta felicidad en una carta de Candy. Sintió que su corazón le pegó un vuelco. Un sueño tan anhelado que temo despertar y ver que no era verdad. Recargó la cabeza en el respaldo de su sillón y cerró los ojos. Sentió un vacío en su pecho que jamás hubiera imaginado. Ah, Candy, estoy seguro que al momento de escribirlo no te diste cuenta, pero está muy claro en esa frase. Solo bastó que lo encontraras de nuevo en tu vida. Solo bastó un momento para que tu amor por Terry despertara con la misma fuerza que está descrito en tu diario. La melancolía tomó forma de tristeza y sintió las lágrimas rodar por sus mejillas, en tanto los recuerdos acudían a su mente. Flashback Aquel día que escapó de su casa, intentando huir del encierro, de su familia y hasta de su apellido, no esperaba tener un encuentro tan inesperado con aquella pecosa, graciosa que lloraba. Cuando la vio, solo sintió deseo de consolarla y le resultó muy simpática y dulce. No esperaba lo que el destino tenía preparado para ellos. Después, cuando te volví a encontrar en la cascada y luego las cartas de mis sobrinos pidiéndome que te adoptara, y los esporádicos encuentros en donde fui, conduciendo tu dulzura y los atropellos de los que fuiste víctima con los miembros de mi propia familia, sonrió. Mi corazón terminó enterneciéndose y decidí protegerte con mi apellido. Yor me hizo una broma diciéndome que al adoptarte me convertiría en padre siendo demasiado joven. Solo tenía veintitrés años entonces y tú tenías doce. ¿Cómo podías ser padre de una niña apenas once años menor que yo? Nos reímos juntos. Suspiro, pero quería darte la oportunidad de una vida distinta al sufrimiento permanente que parecía haber marcado tu vida desde tu nacimiento. Se levantó del escritorio y se paró frente al ventanal. Fue una sorpresa descubrir el enamoramiento de mis tres sobrinos por ti en aquellas cartas que me escribieron, Candy. Pero definitivamente quien ganó tu corazón fue Anthony. Los llenaste de vida, de experiencias distintas y de colores. Recordó el departamento de Chicago una tarde de plática con Candy. Fue cuando supe que habías elegido a Anthony por su parecido con el príncipe de la colina. Cuando me contaste eso, experimenté mucha ternura por ti, Candy, porque elegiste de entre los tres sobrinos a uno por su parecido conmigo. Me sentí halagado de haber dejado una huella importante en la vida de esa niña de seis años con tan solo un breve encuentro. Y luego, la muerte de Anthony, un deceso que simbró a toda la familia, una tragedia irreparable que te sumergió en una profunda tristeza. Yo mismo necesité bastante tiempo para recuperarme de la pérdida y fue hasta que estuve listo, cuando tomé una nueva decisión para ti. Decidí enviarte a Londres con Archie y Steele, pensando que ellos te ayudarían a recuperarte. Fui junto con Josh por ti al hogar, solo que yo llegué caminando para encontrarte apenas, para prepararte para tu partida. Cuando te vi de nuevo y tú, envuelta en tu soledad, me recibiste tan dispuesta, tan inocente y entregada, sentí quererte. Eras una pequeña encantadora. Caminó al carrito de servicio para servirse un whisky. Después, yo mismo partí a Londres. Había negocios en los que inevitablemente se requería mi presencia, pero también tendría la oportunidad de ver a los otros sobrinos y supervisar personalmente tu integración a ese colegio de tan alto estatus. Fue cuando conocí a aquel joven rebelde de solo 15 años, con un corazón tan herido y tan lleno de soledad. Era el hijo de un duque y despreciaba tanto su apellido que me recordaba a mí mismo. Lo vi varias ocasiones. La primera vez fue en el Hotel Savoy. El muchacho había llegado de América a Londres el mismo día que llegaste tú, Candy. Seguramente habían viajado en el mismo barco. Después, y muy reiteradamente, supe que así había sido. Se volvió a servir otro whisky y se sentó sonriendo en el sofá lejos del escritorio. Y luego lo vi. Lo volví a ver en aquellos bares. Me parecía tan desprotegido, y más aquella noche en la que supe que se encontraba en aquel bar festejando su cumpleaños número 16. Nadie en su familia había tenido la atención de felicitarlo. Me despertó con miseración. Ya estaba pensando en cómo acercarme a él. Curiosamente, sentí el deseo de orientarlo, de ayudarlo a encontrar su camino. Me sentía muy identificado con ese chico. Lo veía tan solo, como yo mismo me había sentido solo más de una vez. Fue cuando lo vi inmerso en una pelea. Ya tenía tiempo que me había fijado en su carácter fuerte e impulsivo. Así que no me sorprendió verlo pelear. Lo hacía muy bien, por lo que supe que no era la primera vez que peleaba. Solo que en esta ocasión eran demasiados tipos contra él y ellos estaban armados. No auguré sino una desgracia. Así que decidí intervenir. Fue entonces que supe que el hijo del duque vivía en el mismo colegio en el que se encontraban los Ligan y los Conwell, además de ti, Candy. Jamás imaginé que esa misma noche te encontraría. Me pegaste un susto terrible. Se volvió a reír con más entereza. Yo, sentado en aquel bar y en medio de la noche, una pequeña desprotegida exponiéndose a los peligros de aquellos lares. No había pensado verte en Londres, sino más bien pensaba dejarte crecer igual que los otros. Y cuando fuera el tiempo de mi presentación, me verías. Me presentaría a ti y todo sería normal. Pero dejarte sola en mitad de la noche por aquellos rumbos era muy arriesgado. Además, quise saber qué era lo que te había hecho salir de la protección del colegio sola y a esas horas. Como siempre en los encuentros, la efusividad y entrega tuya me anodaban. Siempre tan dulce y cálida. Esa noche te observé muy bien. Pensé que el colegio te estaba ayudando bastante a recuperarte de la pérdida de Anthony. Entonces me contaste de un amigo tuyo que se encontraba herido. No me sorprendió mucho que salieras para buscar remedios con qué curarlo. Tú eres así. Tu corazón demasiado noble te ciega y con facilidad pierdes la visión de los riesgos a los que te expones por el simple deseo de ayudar a otros. Se recargó en el respaldo del sofá con la cabeza viendo al techo. Desde aquel momento supe que este amigo era alguien importante en tu vida, Candy, y comprendí que parte de la recuperación que veía en ti era debido a aquel amigo que te había llevado a salir del colegio. Estaba de pie frente al carrito de servicio a punto de servirse otro whisky, pero recordó que ni siquiera había desayunado y que además no era un buen hábito beber licor tan temprano. Dejó el vaso y volvió al ventanal. Nunca esperé que el joven hijo del duque regresara a buscarme solo para agradecerme. Fue entonces cuando tuve mayor conciencia del corazón noble del chico, a pesar de presentarle la imagen de un bababundo, a él no le importaba y solo actuaba por la buena voluntad de agradecimiento. Y sin querer, la vida me brindó la oportunidad de orientarlo y ayudarlo a ir aclarando sus conflictos. Pues aunque era un jovencito muy reservado, era muy inteligente, siempre me sorprendía la capacidad de análisis y razonamiento del joven para captar las ideas y hacer modificaciones. Llegó un momento en que pensé que ya iba por buen camino, pues ese chico era realmente honorable. Lo único en lo que seguramente demoraría más era en su carácter impulsivo, pero eso sería con el tiempo. Terry, te empecé a admirar, no porque fueras miembro de la familia real, sino que veía en ti más coraje para enfrentar la vida que la que yo mismo tenía. También me di cuenta que tus cambios no todos eran obra mía. Había una chica en el colegio que aún, que aunque no lo dijeras, te estaba robando el corazón, pero yo sí me estaba dando cuenta de ello. Jamás lo imaginé, pero me bastó verlos juntos y desde el primer momento lo supe. Percibí el cambio en el ambiente desde el momento en que Candia entró en aquella salita de espera. Terry, recién habías llegado y yo aún estaba sirviendo el té cuando ella llegó. La segunda taza de té casi la derramo al distraerme en verlos. Así que, ¿eras tú, Candy, la chica que le estaba robando el corazón a Terry? Así que, ¿era Terry el chico que estaba ayudando a recuperar tu corazón, Candy? Me pareció una coincidencia increíble que mis dos protegidos estaban juntos y más allá de lo que ustedes mismos se daban cuenta personalmente, vi florecer un profundo amor entre ustedes. Más tarde, cuando pensaba en los dos, me sentía muy contento. Son el uno para el otro. Definitivo, ella necesita a alguien con el carácter lo bastante fuerte para protegerla aún de sí misma y él necesita a una chica fuerte con corazón de miel para ayudarlo a sanar sus heridas. Fui testigo silente de aquel enamoramiento. Los vi pelear por Anthony y los vi juntos ir resolviendo sus conflictos. Siempre me gustó mucho la idea de un noviazgo entre ustedes. Supe que esa era la clase de amor que dura para toda la vida. Se llevó ambas manos a la cabeza siguiendo el contorno hasta llegar a la nuca. Soltó un fuerte respiro y luego volvió a sentarse frente al escritorio recargando un codo en el mismo y poniendo la frente sobre su mano mientras seguía recordando. De pronto, la vida dio un abrupto giro para todos. Candy me envió aquel diario donde hablaba de la separación de Terry, de su profundo amor por él y la esperanza de volver a encontrarse. Ella escribió que se habían marchado del colegio para buscar su propio camino y pude comprender que era cierto. Más, lo que había oculto aún a tus ojos, Candy, es que en realidad fuiste a buscar a Terry. La verdad es que no soportaste tu separación de él. Yo lo pude leer entre líneas del diario que tú le enviaste al abuelo sin saber que era yo mismo. Desde ese momento admiré mucho esa forma de amar tan entregada que tienes y mi cariño por ti creció. Era como si hubiera recuperado a mi hermana Rosemary. Se recargó en el sillón levantando la vista al techo. De vuelta, otro giro. La vida me puso ante ti, Candy, y yo, sin tener recuerdo alguno, te volví a conocer y fui testigo de tu fuerza, de tu entrega, de tu amor. Tu dulzura terminé invadido y aprendí a quererte mucho. Eras una linda chica. Disfruté tanto de tu compañía, de tu calidez y tu felicidad de por vida. Fue cuando descubrí que estaba enamorándome de ti. Pero no conocía mi pasado. Quizás estuviera casado y tuviera hijos y en cuanto recobrara la memoria tendría que dejarte. Por eso fui cuidadoso de proteger mi propio corazón. Además, tu corazón ya se encontró ocupado con un gran amor y era un noviazgo muy sólido y fuerte, lleno de anhelos, esperanza, un amor que a simple vista se veía irrompible. Y según lo que tú me decías, yo conocía a Terli, tu gran amor. No sé si lo decías tanto que por momentos me pareció recordarlo. Fue entonces aquella mañana cuando te despedí, porque viajarías hasta donde tu amor estaba esperándote, cuando pude sentir el anhelo en mi corazón. Mi pensamiento me decía que tal vez regresarías siendo ya la esposa de aquel joven que tanto amabas y que era evidente, él te amaba tanto a ti. Por momentos llegué a creer que incluso ya no regresarías. Cuando veía las fotografías de Terli en los diarios, podía adivinar su carácter fuerte y determinado y estaba seguro que ese joven no te dejaría ir de nuevo. Pero entonces el destino les jugó una mala pasada y tú de vuelta a mi lado. Tan profundamente triste que llegué a pensar que en un descuido la tristeza terminaría acabando contigo, Candy. Ya no volví a pensar en mis propios sentimientos por ti. Solo me dediqué a ayudarte a salir adelante y luego cuando la memoria regresó supe que no podía permanecer más tiempo a su lado pues si lo hacía terminaría perdidamente enamorado de ti y luego de recordar quién era realmente Terli supe que no habría espacio en tu corazón, Candy. Que no habría espacio para mí. Después lo encontré, a Terli. Lo vi sumergido en la misma profunda tristeza. Recordé a aquel joven hijo de un duque y a la pequeña niña juntos en el zoológico y me di cuenta. No pude sino pensar en lo mucho que se necesitaba en ir uno al otro para vivir. Aunque sus corazones tan llenos de nobleza los hubiera llevado a tomar las decisiones sin pensar en ustedes mismos sino en la chica que sin querer se interpuso entre los dos. Apenas puede creerse. Un amor que se interrumpe por amor. Y pensando en esto busqué las formas de que se encontraran de nuevo. Sabía que si lo hacían ya no podrían separarse. Sabía que ninguno de los dos tendrían fuerza para marcharse de nuevo y que quizá esta vez sí encontrarían una solución distinta. Pero estando juntos, así mis dos personas favoritas estarían juntos. ¿Y yo? Estaría feliz con solo verlos. Felices a ustedes. Sentí un gran respeto por su amor y decidí hacerme a un lado. Pero no contaba con la determinación de ambos. De nuevo los admiré tanto. Aquel encuentro de todas formas fue bueno. Pues les faltó verse tan solo un instante para retomar aliento y ambos ponerse de pie de nuevo. Nunca dejaré de admirarlos a ambos. Sintió deseos de llorar. No por él mismo sino al recordar aquel amor tan fuerte. Separados y sin nada que hacer. Independientemente de sus sentimientos por Candy. Los dos eran sus amigos y le había dolido mucho verlos tan tristes a ambos. Sin meditarlos se levantó y se sirvió otro whisky. Lo fue bebiendo a sorbos mientras caminaba por el salón. Entonces dejé que las cosas pasaran. El día de mi presentación pública aconteció. Y junto con ello llegó el trabajo. Con sorpresa descubrí cuánto te extrañaba en mi vida, Candy. Terry estaba con Susana y un reencuentro entre Candy y Terry era imposible. Así que me permití soñar contigo, Candy. Pensé en dejar sanar tu corazón el tiempo que fuera necesario. Pero tardaste mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Fue apenas hace un par de años atrás cuando te volví a ver recuperada. Y entonces pensé en ir conquistando tu corazón, poco a poco. Pues aún no sabía si tú habías dejado de amar a Terry. Había cosas en ti que me decían que no. Como el hecho de que aún, que ya pudieras, que ya no pudieras hablar con él. Todavía eres incapaz de leer sus cartas y eso era algo muy significativo en ti. Así que opté por hacer las cosas con calma. Poco a poco te fui abriendo mi corazón. Pensé en llevarte conmigo a San Pablo. Pero fue aquella noticia la que me detuvo. O más bien, un obituario. Era el anuncio de la muerte de Susana, la chica que los había separado. Ahora no sabía lo que pasaría. Quizás Terry no pensaría en los inconvenientes e iría pronto a buscarte. Yo estaba de viaje. Nunca me mencionaste que Terry hubiera vuelto a buscarte. De momento me sentí muy confundido. Había estado seguro de que Terry te buscaría. Me pregunté si quizás él ya te habría olvidado. Y aunque eso me pareció imposible. Me sentí contento, pues ahora tendría el camino libre para conquistar tu corazón, Candy. Cuando regresé de San Pablo un año atrás, venía decidido a hacer todo lo posible por enamorarte y por eso quise que fuéramos juntos a Lakewood. Pero cuando te regresé tu diario, fui consciente de tu reacción emocional, Candy. Tus ojos brillaron de nuevo y eso fue suficiente. Vi que en tu interior todavía estaba presente ese lejano amor por Terry. Para mí fue muy difícil regresártelo. Sabía que era tuyo, pero conocer su contenido me afectó bastante en ese momento. También me di cuenta que ya eras sensible a mí. Porque vi que te diste cuenta de mi seriedad cuando te lo di, a pesar de que intenté mantenerme sereno. No pude evitar sentir una opresión en el pecho cuando vi que aún había algo de amor por Terry en ti. De todas formas pensé en continuar, pues obviamente no esperaba que lo hubieras borrado de tu vida por siempre. Y en esa carta que me dijiste que te sentías realmente muy feliz, que había nuevos sentimientos en ti, que te habías sentido renacer, que finalmente habías comprendido la muerte de Anthony y luego hiciste referencia al diario, casi pude repetir cada palabra. Yo también he pensado muchas veces en ese diario. Me escribiste que ahora que lo tenías, no lo habías vuelto a abrir y que en ese acto de confianza me lo devolverías nuevamente. No se puede encontrar que el paso del tiempo es cruel y fascinante, pero estoy segura de que todos los buenos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Es gracias a estos recuerdos que voy a ser capaz de superar cualquier dificultad. Entonces comprendí que aún no estabas lista para mí. Era el simple recuerdo de Terry lo que te mantenía en pie, por eso no necesitabas abrir el diario, y era tu miedo a reencontrarte con la intensidad de tus sentimientos, por lo que me lo querías regresar. Vi que aunque no sabías qué sucedería conmigo, contigo misma en adelante, y aunque tu carta estaba llena de entusiasmo, también contenía escondido entre líneas un lejano sentimiento de pesar, dolor y anhelo para aquella vieja separación de tu amado Terry. Y luego tu despedida, uff, no puedo dormir de nuevo esta noche. Sin embargo, Bert, espero dejar que los sueños sean realmente maravillosos, con amor y gratitud. Vaya, vaya manera de concluir una carta. Me dejaste con el alma en suspenso. No supe si debía pensar que esperabas soñar conmigo o que solo evitarías soñar con Terry, para que tu estado de ánimo se mantuviera en alto. De cualquier forma me hiciste saber que no habías abierto el diario, entonces supuse que era porque no te atrevías. Candy, te sentía ya tan unida a mí, pero alcancé a ver que en el fondo de tu corazón tú seguías amando a Terry, aunque él no estuviera. Y aunque él no hubiera regresado a buscarte, se volvió a acercar al carrito de servicio. —¿Ya vas por el tercero? ¿O por el cuarto, Albert? —Nah, ¿qué más da? Se dijo mentalmente y se sirvió de nuevo, caminando otra vez hacia el ventanal. Podía sentir que los sentimientos de Candy hacia él estaban cambiando paulatinamente. Fue por eso que decidió tomar un año de descanso y llevársela con él para finalmente conquistarla. Pero ella había declinado la invitación, aceptando mejor ir a tomar un curso a Los Ángeles. De principio pensó en acompañarla y revivir los días en que estaban juntos en el departamento de las Magnolias. Sin embargo, había notado una nueva tristeza en las palabras de ella, en aquella carta, en la que declinaba su invitación. Algo había sucedido, algo que Candy no le estaba diciendo. No quiso quedarse con la duda y fue al hogar a buscarla. Entonces supo que ella había hecho un repentino viaje sin decir a dónde iba. Le pidió a George que le siguiera la pista y descubrió que había ido a Nueva York. Después recibió una carta de la hermana María avisándole que Candy había regresado ya de donde hubiera ido, pero que se le veía profundamente triste. Parecía que algo no había salido bien, solo que ahora Candy no hablaba con nadie de lo que estaba pasando. Pero yo, que conocía a dónde había sido, lo pude inferir. Finalmente fuiste a buscar a Terry. Candy, quizá descubriste que él ya no te amaba, así que ahora estás decidiendo continuar con tu vida y empezar de nuevo. De pronto se sintió mareado. Vio el vaso de whisky y apuroso contenido, bebiéndolo en un solo golpe. Luego caminó al escritorio, dejó el vaso y tomó de nuevo la carta sentándose en su sillón, haciéndolo girar hacia el ventanal. Se daba cuenta, lo cierto es que Candy había declinado la invitación a ese viaje con él, antes de ir a buscar a Terry. Entonces, tú supiste de alguna forma cuál era la intención que yo tenía al pedirle que viajáramos juntos y optaste por no ir. Candy, no quisiste ir. Quizás esa invitación te forzó a revisar de nuevo tus sentimientos y fue cuando te diste cuenta de que aún seguías amando a Terry, por eso te decidiste a ir a buscarlo a Nueva York. Y ahora, esta carta. ¿Estás usando papel de Terry? Desde ese momento me ha dado la impresión de una relación muy íntima, muy cercana entre ustedes. Mira los sellos del remitente, venían desde Oklahoma. Eso quiere decir que apenas habían pasado un día juntos y para ti ya es un sueño tan helado que temo despertar. Cerró los ojos. Pero, ¿ahora? ¿Cuáles son los sentimientos de Terry hacia ella? ¿Por qué no la buscó antes? Quizás al verla de nuevo, el amor de Terry por ella despertó de su letargo y ahora está ante la oportunidad de volver a ella de nuevo. Levantó su mano derecha hacia su frente. De cualquier forma, aunque Terry ya no sintiera nada por ella, con esa sencilla carta me deja ver que su corazón sigue perteneciendo totalmente a un solo nombre, el nombre membretado en el papel Terrence G. Ranchester. Albert se sintió completamente desvalido. Recargó la cabeza en el respaldo del asiento y dejó que las lágrimas corrieran libremente, pero esta vez no lloraba por ellos. Esta vez estaba llorando por sí mismo. Un último pensamiento atravesó su mente. De haber conocido mi pasado y recordado tu vida, Candy, habría sabido que no debía enamorarme de ti. Terry regresó al departamento. Sentía que la tristeza empezaba a tomar residencia en su vida. Si Candy decide irse a otro lugar, quizás es mejor, para ella y para mí. La vocecilla siempre contradiciéndolo. No, eso no es lo mejor para ti y tampoco para ella. ¿Quién la va a cuidar si las pesadillas siguen sin dejarla dormir? Yo tampoco puedo cuidarla ya. Es muy difícil para mí contenerme. No me puedo permitir ponerla en riesgo. Pero fue ella la que pidió que no te fueras. Terry sonrió y entró en la habitación. Supo que aunque ella se fuera, siempre estaría presente entre esas sábanas ocurrucadas a su lado. Una punzada de tristeza le pinchó el corazón. ¿Por qué se puso triste Candy? Reaccionó molesta cuando le pedí que se levantara. Pues claro, deberías escuchar tono de voz. ¡La corriste! ¡Oh, pecosa! Entonces se sintió rechazada. Pensaba mientras tomaba sus ropas de descanso para vestirse. Ese día no había tenido planeado salir. Solo ir a recogerla de la universidad. Se metió a la ducha. El agua le recordó que esa mañana Candy ni siquiera le mencionó curar las quemaduras. Mientras se afeitaba, continuó en sus cavilaciones. Entonces se puso triste porque le pedí que se levantara. ¡La corriste! Bueno, si se puso triste porque la corrí, entonces sí se sintió rechazada. ¡Ajá! ¡Oh, Candy! ¿Cómo puedes pensar eso, tontita? No, no es tontita. No se te ha ocurrido pensar que ella pudiera estar decidiéndose por ti. Y que también puede tener miedo que no la correspondas. Pero, ¿cómo no voy a corresponderla? Sí, cada momento no puedo pensar en nada más que no sea ella. Pero, ¿ella lo sabe, Terry? Caminó hacia el estudio y sacó su escrito. Lo contempló un momento y supo que no lograría concentrarse. También le pasó una ojeada al libreto. Le pareció tedioso. Se levantó y fue por su armónica saliéndola al balcón. Se recostó en una de las poltronas y se puso a tocar. Pero no debo decirle lo que siento, pues si lo hago, entonces ella se sentirá forzada a quedarse conmigo con tal de no hacerme sufrir. Y lo mismo pasaría si Albert le dijera primero. Dejó la armónica a un lado. Ella ni siquiera ha querido guardar la nota que él envió. Tal vez ya la olvidó. Olvidarla. Sí, quizás esa nota ya surtió su efecto de bienvenida y para ella ya no tiene importancia. Por eso ni la ha vuelto a mover. Es verdad, no la movió desde que yo mismo la puse ahí. Sí, deberías tirar esa nota. Estoy seguro que ella ni siquiera se dará cuenta que ya no está. Por supuesto que no. No me corresponde hurgar en sus cosas. Que ella haga lo que quiera con la nota. Bueno, quizás. Hoy que se vaya, se la lleve. Se levantó y miró hacia el mar. Se sentó en la cornisa tocando la armónica nuevamente. No, no la voy a dejar ir. No quiero que se vaya a ninguna parte. Eso. Así me gusta, amigo. Ese eres realmente tú. Sonrío. No. En realidad eres tú. Esa parte de mí que no se conforma. Igual. Soy tú mismo. Hoy te sugiero que hagas que duerma junto contigo para que se le quite la sensación de rechazo que le dejaste. Vaya, qué brillante. Y mañana, ¿y mañana qué? Bueno, también tienes que buscar la forma de lidiar con esas mañanas. Sí, por supuesto. Entonces escuchó que tocaban la puerta. Se asomó. Supuso que era la señora que había contratado para la limpieza. Fue a abrir. Buenos días, joven. Mi nombre es Rosalía. Soy la persona que contrató para la limpieza. Terri sonrió. Rosalía. Como la historia de Romeo y Julieta. Pensó. Nunca antes había conocido una Rosalía de verdad. Seguro también era italiana. Pero no. Era mexicana. Tenía características de ese país. Era una chica muy joven y muy bonita. Pase Rosalía. Mi nombre es Terri. Habla su idioma natal. Ella afirmó. Y a partir de ese momento, él se dirigió hacia ella en su idioma. Entonces yo le hablaré en su idioma. Será buena oportunidad para practicar un poco. Ya no recordaba que vendría hoy. Permítame, le doy instrucciones. Enseguida le explicó las actividades de limpieza que requería. Que a partir de la siguiente semana debería prepararle las comidas. Le dio una lista de los platillos que esperaba cada día. Le explicó que debía hacer comida para dos. Y también le mostró la ropa que debía lavar y dónde guardarla. Tanto la de él como la de Canti. Después le hizo firmar un convenio de confidencialidad sobre cualquier acontecimiento o noticia que ocurriera dentro del departamento. Era una medida que Terri le había enseñado a utilizar y a él le pareció buena idea. Cuando concluyó, con todas las expectativas, le preguntó. ¿Alguna duda, Rosalía? Sí, señor. Candy es su... Sí, es mi prometida. Es encantadora. Te va a caer muy bien. Pero casi no la vas a ver. Ella está casi todo el día en la universidad. ¿Algo más? Ah, por favor, no me llames, señor. Puedes llamarme por mi nombre. Sí, joven Terri. Va a necesitar que venga toda la semana a cocinar. ¿Y cuáles días quiere que venga a limpiar? Cocinas de lunes a viernes y limpias los viernes y los martes. Casi siempre te encontrarás sola porque de igual forma me estaré yendo a mis deberes cuando tú llegues. ¿Alguna otra pregunta? No, joven Terri. Bueno, cuéntame. ¿Hace mucho que trabajas? ¿Tienes familia? Pareces muy joven. ¿Cuántos años tienes? Sí, dijo ella. Tengo 23 años. Estoy casada hace 7 años. Mi esposo tiene 25 años y trabaja como tramoyista en uno de los estudios de filmación de películas. Tenemos dos bebés. El mayor Rolando tiene 5 años y la niña Alicia tiene 3 añitos. Pero no se preocupe. A ellos los cuida mi hermana y no creará ningún problema. Oh, no te inquietes. Espero tener la oportunidad de conocerlos alguna vez, respondió él. Bueno, entonces si ya no hay dudas, voy a ocuparme. Si tienes alguna pregunta, me avisas. Terri fue a tomar el libreto de su escritorio y salir al balcón a sentarse en una silla bajo la sombra. Abrió el libreto, pero su pensamiento se distrajo con la historia de Rosalía. Tal vez la vida de él y Candy serían como la de Rosalía y su esposo. Si Susana no se hubiese accidentado, quizás Candy y yo llevaríamos 7 años casados y quizá tendríamos también un par de hijos. Suspiró y se forzó a concentrarse en el libreto. No se dio cuenta del paso del tiempo hasta que Rosalía lo llamó. Disculpe, joven Terri. Ya terminé los deberes. Me llevaré a lavar las ropas. Y solo una pregunta. Las flores de la recámara ya están marchitas. ¿Desea que las quite? Terri se sacó los lentes. Las flores apenas tenían dos días. ¿Cómo podían estar secas tan pronto? Fue y las vio. Estaban completamente secas. Posiblemente habían absorbido mucho humo. ¿Cómo Candy no se había dado cuenta que ya están muy secas? Te digo que ni siquiera las ve, le dijo su vocecita. Sí, es verdad. Se secaron muy pronto. Quítalas, Rosalía. Voy a salir a compras. Vi que hay una florería que está por esta misma calle. Ya regreso. A Rosalía le cayó muy bien Terri. Era fan suya. Pero nunca imaginó que fuera tan buena persona. Y menos que tuviera la cortesía de hablar su propio idioma. Cuando quitó las flores encontró la nota y curiosa la leyó. ¿Cómo es posible? ¿Por qué ella tiene una nota así de otro hombre? Una mujer no debe ser tan desconsiderada con su prometido, aunque esta nota fuera de su propio hermano. Sintiéndose molesta la tomó y la metió en el fondo del cajón de la mesita de noche. Terri encontró la florería. Estaba comprando un ramo de rosas rojas. Pudo percibir el aroma de la variedad de flores, identificando algunas de ellas. El suave y fresco aroma de las lilas que tanto le gustaban a su madre. El exquisito y dulce aroma de los jazmines. La frescura de las acacias. Y algo que le pareció su aroma preferido, el de los narcisos. Fue entonces que se fijó que en la parte trasera había un invernadero. —¡Además tiene un invernadero! —preguntó al tendero. —Así es joven. Yo pienso que ¿por qué comprarle a su novia solo unas rosas si puede comprarle un rosal? Terri sonrió. —¿Quiere verlo? ¡Pase! Terri pensó. —Sí, especialmente a Candy le vendría bien un rosal. A ella le agradan. Pero con la vista buscó a los narcisos. Entonces vio unas rosas muy hermosas. Eran una estirpe distinta. Parecían muy fuertes, independientes y a la vez tan finas y elegantes que inspiraban devoción. Además la pureza del color rosa suave lo asombró. —¡Estas rosas! —empezó a preguntar. Pero el tendero lo interrumpió. —¡Oh! ¡Las dulce Candy! Así se llaman. —Hace años le compré una ramita a un viejo amigo que le gustaba cuidar de las rosas. A él se las vendió una niña de un lejano poblado. Y bueno, debo decirle que son mis preferidas. Terri pensó. —Sí, también la dulce Candy es mi preferida. Y sonrió con el juego de palabras. Entonces esas eran las rosas que Anthony había creado para ella. Vaya, si antes había sentido admiración, ahora lo admiraba más. Pero una cosa era admirar las rosas y otra muy distinta era tener un rosal que le recordara a Anthony todo el día. —No lo sé. No sé si debo comprarlas. —Puedo venderle un rosal florecido si lo desea. Estoy seguro que a su novia le encantará. —Claro que le van a encantar. Esa niña que usted menciona es mi prometida. —Esas rosas fueron creadas especialmente para ella. Por eso llevan su nombre. —¿Cómo? —Sí. El nombre de mi novia es Candy. Y fue ella quien vendió aquellas rosas a su amigo porque tenía una emergencia. Aquellas rosas se las dio el creador de este estirpe. Él las creó especialmente para ella. —Oh, ya veo. Entonces, ¿por qué está dudando? —Usted en comprarlas. —¿Piensa que cada vez que ella las vea estará recordando a la otra persona? —¡Qué perspicaz! —pensó Terry. —Joven, si ella era una niña entonces, usted no podrá borrar ningún recuerdo. En cambio, si usted se las lleva, hará que el recuerdo de la otra persona se fusione con el suyo porque... —Entonces, ella también pensará en usted cuando vea el rosal. —No podría haber comparación porque, al darle el rosal, estará aceptándola con todo lo que ella es, con todo y sus recuerdos. —¿No cree? —Y de esta misma manera, sin querer, usted estará formando parte de los recuerdos de su niñez. —Es verdad. Me gustaría ver la cara de contento cuando las vea. —Finalmente, las compró y también llevó el ramo de rosas rojas que ya había pagado. —Mientras iba camino al departamento, pensaba que el cumpleaños de Candy ya estaba muy cercano y, como no esperaba encontrarla en el tren, de hecho, ni en su vida, no le tenía nada preparado. —Así que ese rosal serviría de antesala para un regalo de cumpleaños que la complaciera. —¿Quién da un mismo regalo de cumpleaños dos veces? —pensó. —Antony se las dio de regalo hace diez años y ahora se las vuelvo a regalar yo. —No puedo esperar a ver su rostro cuando las vea. Quizás con esto sea suficiente para que desista de irse del departamento. Cuando llegó al departamento, Rosalía puso las rosas en la recámara y luego la maceta con el rosal la puso en una mesita que estaba en la esquina que unía la recámara de la cocina, el comedor y la estancia. Se le podía ver desde cualquier punto del departamento. —Rosalía no dejó de admirar el rosal. —Estoy segura que a su prometida le van a encantar. Son muy hermosas. Luego se retiró. —Esas rosas huelen a Candy. —Quizás por eso Antony se inspiró en ella para crearlas —pensaba Terry. Entonces vio la hora casi la una de la tarde y recordó que hasta ese momento no había comido nada. Entró a la cocina e empezó a preparar un guisado sencillo y una ensalada. Recién había terminado y estaba por servirse cuando tocaron a la puerta. Se asomó por el ventanal. Vio que eran varios de sus compañeros. Reconoció a Karen. Iba acompañada de Robert, Charles y Helen. —Vaya, parece meeting. ¿Qué necesitarán? Y fue a abrirles. —Hola. No los esperaba. Saludó a cada uno de ellos. Le dio gusto verlos, pero no era común que lo visitaran en su casa, y menos todos juntos. —¿A qué debo su honorable visita? —Disculpa —dijo Helen—, que no hubiésemos avisado que vendríamos, pero estábamos preocupados por ti y decidimos venir sin aviso. —¿Preocupados? ¿Por qué? —quizó saber Terry. —¿Por el incendio? —Vimos la nota. Salió en todos los periódicos de la ciudad. Seguramente estará circulando en todo el país. —¿Qué pasa? —dijo Robert. —¡Oh, el incendio! Pasen, por favor. Puedo ofrecerles algo de tomar. No hacía falta que le recordaran que pronto estarían circulando por todo el país. —No hace falta, Terrence. Gracias —dijo Charles. —La verdad, no deseamos incomodarte. ¿Te encuentras bien? —Por supuesto. Muchas gracias por su preocupación, pero estoy bien. —Recuerden que a veces la prensa es algo sensacionalista. —¿Y Candy? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Está bien? —Creí que la vería —dijo Karen. Terry la mira algo desconcertado, pero recuerda que Karen conocía a Candy. —Ella está bien, Karin. Gracias. Ahora no se encuentra. Está en la universidad. —¡Oh, entiendo! —dijo ella. Es enfermera, si mal no recuerdo, y de las mejores, según me dijo mi padre. —Sí, lo es —afirmó Terry sintiéndose orgulloso de Candy. —Está aquí haciendo una especialidad en cardiología. —Pues quería verla y felicitarla —respondió Karen. —¡Finalmente! Alguien llama a la puerta y, sin esperar, que la abran, entra. Y es Candy. —Nombra al diablo y aparecerá —pensó Terry sonriendo. —¡Pecosa! ¿Qué haces aquí tan temprano? Cruzó la estancia hasta ella y la tomó de la mano. —Llegas a tiempo. Tenemos visitas. —Permíteme presentarte. —Robert Hathaway. Es el director de la compañía de teatro Strasbourg. Ella es Helen Hayes, actriz. Charles MacArthur, dramaturgo, que nos honra con sus muy buenos guiones. Y Karen Klein, que ya la conoces. —¡Bienvenidos! Yo soy Candice White-Adley. Es un gusto saludarlos. Terry no le soltó la mano, sino la hizo sentar en un sillón y él se sentó a su lado en el descansabrazos. —Candy, me da mucho gusto saludarte —dijo Karen. —¿Te encuentras bien? —Hemos venido a visitar a Terry porque estábamos preocupados por él, pero ya nos ha dicho que no le sucedió nada. —¿Tú estás bien? Candy por instinto miró los pies de Terry, que le apretó la mano para que no dijera nada. —¡Sí, estoy bien, Karen! Muchas gracias. —Me imagino que si le hubiera sucedido algo a Terry, no estaría en mejores manos que las tuyas —dijo Karen. —¿Así es? —respondió Terry. El tono de voz de Karen lo estaba previniendo de alguna de sus habituales impertinencias. La conocía muy bien, eran amigos desde siempre, pero no permitiría que incomodara a Candy por ningún motivo. Karen, que notó el tono de Terry, dijo— —No seas receloso, Terry. Solo quería felicitar a Candy por el compromiso contigo. Finalmente, entre Susana y tú... —¡Ganaste tú, Candy! Robert, en tono de regaño, dijo— —¡Basta, Karen! ¡Deja las impertinencias! —Está bien, gracias, le dijo a Robert. Luego se dirigió a Karen. —Gracias por la felicitación, Karen. Y por instinto se acercó un poco más a Terry. —¿Por qué me hacen callar si es verdad? —dice Karen. —Además, no es una impertinencia. Un amor que prevalece así a través de los años y las dificultades no es una impertinencia. ¡Yo los admiro! —concluyó encogiendo los hombros como quien se sintiera ofendida. —Pues no conozco la historia, dijo Charles. Pero opino lo mismo que Karen. Un amor que prevalece a través de los años debe siempre vencer cualquier dificultad, dijo con mucha convicción, mirando profundamente a Helen. —Pues claro. ¿Qué debes pensar eso, Charles? No por nada llevas años enamorado de Helen, esperando que ella te corresponda. Esta vez fueron Robert y Terry juntos los que hicieron callar. ¡Karen! Candy no pudo contener una sonrisa, mientras veía cómo el rubor llenaba las mejillas de Helen y de Charles. —Serían una linda pareja, pensó Candy. Helen recuperándose de la indiscreción. —Bueno, será mejor retirarnos. Nos alegra que estés bien, Terry. Te veo en el foro el lunes y, Candy, es un gusto conocerte. —Felicidades por el compromiso. Me da gusto por ti, Terry, que finalmente estés con el amor de tu vida. Candy se ruborizó. Ella sabía. Ella parecía estar muy enterada. Pensó en preguntar, pero Terry le apretó la mano, entonces ella lo vio con curiosidad. También estaba ruborizado. —Bueno, no es que Terry me hubiera dicho nada, Candy, aclaró Helen, cantando la incertidumbre de Candy por la expresión de su rostro. Siempre fue muy evidente que su corazón estaba con otra chica, muy lejos de Susana. Por lo que veo, esa chica eres tú. Esta vez fue Charles quien la silenció. —¡Helen! —¡Ay, será mejor que nos vayamos! —dijo Robert. Candy ha sido muy grato conocerla. Terry, hijo, nos vemos el lunes. ¡Qué bueno que están bien! Se despidieron cada uno y finalmente se fueron. Terry cerró la puerta y luego se volvió a Candy. Aún se sentía penado por los comentarios. —Tengo que ellas tienen las lenguas muy afiladas. Lo siento —le dijo y se quedó parado en la puerta frente al sillón donde estaba sentada Candy. —No te preocupes. ¿Vas a trabajar con ellos en la película? —Sí. —Han sido muy amables en preocuparse por ti —dijo Candy. —Sí lo son. De hecho, no los esperaba. —¿Qué haces tú aquí, pecosa? —Oh, nos dieron dos horas para comer y recordé que esta mañana no te había jurado, por eso vine. —Y de todos tus recuerdos, ¿por qué tenías que recordar eso especialmente? —le dijo en tono de broma. Candy se rió. —Pues llegaste justo a tiempo, Candy. Estaba por sentarme a comer cuando llegaron todos ellos, así que podrás acompañarme en la comida. —Candy se iba a levantar, pero entonces Terry recordó el rosal. —Pero antes, te tengo una pequeña sorpresa, Candy. Ella lo miró un poco desconcertada. —¿Una sorpresa para mí? ¿Qué es, Terry? Cierra los ojos y respira profundo, pecosa. Luego se acercó a ella y la hizo levantar, guiándola hacia el rosal. —Espero que te agrade. —¡Huele a rosas! Enseguida abrió los ojos y descubrió el rosal reconociendo inmediatamente el color rosa suave que le parecía como el rubor de un hada. El color que solo de las dulces Candy podía tener. Su rostro fue de sorpresa y alegría. —¡Oh! Son unas dulce Candy. —Terry, qué sorpresa. ¿Las compraste para mí? —¡Gracias! Sin meditarlo, lo abrazó muy contenta. Él correspondió el abrazo, luego lo soltó. —¿Dónde las encontraste? No puedo creerlo. ¿Cómo supiste que eran estas? —¡Gracias! ¿Por qué me las compraste? No era necesario. —Terry sintiéndose contento por la alegría de ella. —Vaya, pareces una cajita de preguntas. ¿Te parece si servimos la comida mientras te contesto? Ella asintió y fueron juntos a la cocina. Terry había preparado comida solo para él, pero podía compartirla con ella. Complementaría lo que faltara con unas rebanadas de albaricoque y luego le contó. —Bien, a la primera pregunta, la respuesta es sí. Sí, las compré para ti. La segunda y tercera pregunta fue porque le contó desde la llegada de Rosalía hasta la compra del rosal y del tendero. Finalmente, el tendero me pidió que, en cuanto tuviera oportunidad, te llevara para conocerte. Candy estaba fascinada con la historia. Le parecía difícil que ella misma hubiera hecho llegar las rosas de Anthony tan lejos de Lightwood. —Es increíble, ¿no te parece? A casi diez años de diferencia. Terry empezó a levantar los platos y ella lo ayudó. Ya estaban en la cocina cuando le dijo. —Sí, por eso no resistí la tentación de darte la sorpresa, que responde un poco a tu cuarta pregunta. Pero también las compré, porque pensé que quizás así te pondrías un poco contenta y ya no te sentirías triste. Candy bajó la vista penada cuando recordó el evento de la mañana. La verdad, había pensado en ello varias veces durante el día y comprendió que ella misma había ocasionado aquella situación. Terry le interrumpió el pensamiento. —No logré el objetivo, porque si no, entonces tómalas como un regalo de cumpleaños adelantado. Candy sonrió. Cuando venía llegando al departamento aún se sentía triste, pero ahora, después de los comentarios de los compañeros de Terry, se sentía confundida e ilusionada. Terry, como de costumbre, no negaba ni aceptaba nada. De nuevo tenía algo en qué pensar. Recordó que tenía que curarlo. —Gracias de nuevo. Ha sido una gran sorpresa. Nunca imaginé algo así. Ahora, debo curarte, para que no se me haga tarde. Debo estar de regreso a las tres. Terry accedió y mientras lo curaba. —Regresas a las tres y luego sales de vuelta a las seis o a otra hora. Me gustaría llevarte para que descanses cuando menos media hora. Candy le sonrió contenta. —Sí, gracias. La verdad, sí estoy cansada. Terry, ¿por qué no les dejaste saber de las quemaduras de tus amigos? —Porque no son quemaduras importantes y además no me gustaría preocuparlos —dijo él. Después de todo, ya casi estarán terminando de sanar para el lunes que inicie la filmación. —¿Y por qué todos ellos hablan de nuestro compromiso? —¿Tú les dijiste algo? Creí que eso sería solo durante el viaje en tren, por lo del camarote. —Me parece que anoche te concentraste tanto en la fotografía que no leíste la nota, ¿verdad, Candy? —Sí. Debes leerla —dijo él. Candy lo vio con curiosidad mientras terminaba la curación. —Listo. Está sanando un poco más lento de lo que esperaba, pero va bien. ¿Hoy dolió menos? Terry le hizo una mueca dándole a entender que aún le dolía mucho y la palidez de su rostro le confirmaba a Candy el dolor, pero le dijo. —Sí, está sanando. Debe ser porque tengo a la mejor enfermera de América haciéndome las curaciones. Mientras ella fue a guardar lo del botiquín, Terry fue por el periódico del día anterior. Lo dobló de forma que ella no viera la fotografía y luego se lo dio. Candy tomó la hoja, leyendo en voz alta. El conocido actor Terrence Graham salva de entre las llamas a su prometida, la señorita Candice White-Adley. ¡Oh! Se llevó la mano a la boca y siguió leyendo la nota descubriendo lo mismo que Terry había notado. La historia hablaba del incendio y de cómo él la había salvado, sí, pero estaba muy concentrada en mencionarla a ella como su prometida y la posible celebración de una ceremonia de compromiso. Las mejillas de Candy se ruborizaron. Estaba segura que eso no era algo que Terry esperara. —Eso no es lo más preocupante, Candy. Lo que más me inquieta, y por ti, no por mí, es que ese periódico se publica en todo el país y en dos días, y en dos días, tal vez tres, estará siendo publicado en Chicago. Además, quizás deberías escribir una carta al hogar para que ellos sepan que te encuentras bien. Candy le regresó la hoja del periódico. De inmediato vino a su mente las hermanas y los niños del hogar, todos preocupados, y luego latía el Roy y el escándalo que armaría. —Sí, pero también le preocupaba. —Terry, ¿a ti no te molesta que digan que estamos comprometidos y que todo América lo lea? Terry la vio con ternura. Estaba sentado en la cama a un lado de ella, todavía con los pies arriba. Los bajó. —La verdad, sí me molesta. La cara de ella, ruborizada por la sorpresa, conjugada con una mal disimulada tristeza y la desilusión, le puso a Terry el corazón a mil. Luego buscó la mirada de Candy y agregó. —Lo que más me molesta, Candy, es que no sea verdad. El cambio de expresión en ella fue patente. Terry vio brillar los ojos de ella llenos de ilusión y alegría, y en el interior de Terry también brilló la esperanza. Ya no quiso seguir pensando. Le hizo levantar la barbilla y dulcemente la acercó hacia él. Continuará. Le hizo levantar los ojos de ella llenos. Le hizo levantar la barbilla y dulcemente elegoera. Le hizo levantar lasאניattaca y dulcemente la acercó a partic 쌓łam de ella. Leyva hicimos la acercó a través de ella. Ellos propusu elsούos de las que leónPLODО y lapte en ella. Por favor, elegimos la acercó atha en la bronca mucho Girli. Cuando abcó el descubrimiento, me encanta su Clapó a la trampa. Amén. 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 Amén.